Yo te puedo asegurar Corazón, hijo mío Si la vas a buscar, si le vas a rogar Volverás a lo mismo Debes pensarlo bien Ya mi mal me ha pagado Si vuelves a caer, si te toca perder Estamos acabados Corazón, hijo mío Déjala que se vaya Ya no sigas tus pasos Esa luz que eres mala Ya una vez te abandonó A tu suerte te dejó No le importaste nada Ya lo sabes, corazón Si es que das el tropezón Yo pienso que todo acaba Debes pensarlo bien Ya mi mal me ha pagado Si vuelves a caer, si te toca perder Estamos acabados Corazón, hijo mío Corazón, hijo mío Déjala que se vaya Ya no sigas tus pasos Esa mujer es mala Ya una vez te abandonó A tu suerte te dejó Tú no te importaste nada Ya no sabes, corazón Si es que das el tropezón Yo pienso que todo acaba Que se anda Yo pienso que todo acaba